La Dirección General de Aduanas realizó una nueva destrucción de bebidas alcohólicas y mercancías falsificadas, cuyo valor asciende a los 466 mil millones de pesos, según informó. El subdirector de Aduanas, Gregorio Lara, advirtió que no cesarán ante esta lucha que enfrentarán con efectividad. Con este estamos rompiendo, digamos, el récord en el sentido del valor de las mercancías que vamos a destruir hoy. El lote de bebidas alcohólicas, el lote de mercancías falsificadas que estamos destruyendo hoy, tiene un monto de valor de mercado de 476 millones de pesos. En cuanto a los implicados, informó que hay tres personas sometidas, pero que será la Fiscalía y la Procuraduría que se encarguen de llevar estos casos.